¿Tú alguna vez has visto un monstruo de verdad? ¿Que si yo he visto un monstruo de verdad? Pues yo no. ¿Y tú? ¡Vamos arriba! ¡Que se bardea! ¡Abuelo! ¡Mierda! ¡Un poquito más harto! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Pedro! ¿Te ha dado miedo? Es que soy un cagado. Qué rara está. Te he visto entrar. Hasta ahora vienes. Cuando la ducha te cambia, te tira para abajo. ¿Por qué no nos hablas? ¿Qué te pasa? Tú no te puedes meter en las cosas del secadero. Esas son cosas de mayores. ¿Dónde está la niña? Está durmiendo con vosotros. Y con nosotros no. Entonces tú, ¿qué hubieras hecho en tu vida si no hubiera sido así? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo?